Ahora ya sí que sigue a rollo, muchos dirían que ahora empieza lo bueno porque vamos a hablar de este Tottenham Ajax, vamos a analizar en tres claves lo que puede ser esta eliminatoria que me parece muy bonita y muy atractiva porque muchos te dirán ahora que cuando los partidos empiezan de tarde empieza la Copa Europa Efectivamente, ya es verdad que se siente un poquito ya ese feeling con la última fecha con saber quién puede salir campeón y dos equipos que no son favoritos, que son muy diferentes entre sí hay bajas importantes en el Tottenham así que vamos a ver cómo afronta sobre todo Pochettino esta ida de las semifinales De hecho es que esas bajas tienen que ser la primera clave de nuestro análisis porque no va a estar Harry Kane, no va a estar Son y son dos bajas en el ataque que cambian mucho el horizonte de este Tottenham porque no va a tener Pochettino a su cerebro, como bien decías tú, el futbolista inglés ni tampoco va a tener a la lanza que le permite correr, le permite atacar espacios más determinante en las últimas fechas y le permite muchas veces tener un escenario un poquito más pragmático o ser un poquito más conservador quizá que no sé si es lo que va a intentar con Talayas pero algo va a tener que cambiar porque no tiene seguramente a sus dos futbolistas más determinantes en estos momentos Absolutamente, para mí la clave para Pochettino es permitirle a su equipo un escenario, un entramado táctico que le permita tener cierta frecuencia ofensiva yo creo que no va a lograr dominar el encuentro porque además, luego lo comentaremos tiene dificultades para presentar un centro del campo dominante tiene ahí dificultades para presentar especialistas pero creo que el funcionamiento colectivo del Tottenham va a ser muy diferente porque los jugadores son evidentemente muy diferentes todo el sistema del Tottenham está basado en lo que son capaces de hacer Kane y Son para después ayudar al equipo a plantarse arriba así que yo creo que vamos a ver un Tottenham muy camalénico en ese sentido que va a tener que utilizar a Llorente que va a tener que depender mucho de la velocidad de Lucas Moura y evidentemente el Ajax ya sabemos cómo juega, cómo interpreta los partidos y el Tottenham a ver de qué manera es capaz de sacar la pelota cruzar la divisoria y plantear un partido muy diferente a lo que seguramente vimos ante el Manchester City Es verdad que si nos imaginamos el escenario en el que Lucas Moura acompaña a Llorente siempre el Tottenham se va a poder apoyar en Llorente para que Lucas Moura después pueda correr con la prolongación pero no es Llorente, Harry Kane y Lucas Moura tampoco es Son aunque es verdad que Lucas Moura viene jugando bastante bien se viene adaptando bastante bien a escenarios muy distintos porque además tiene un desmarque muy profundo pero también abarca mucho espacio a lo ancho, es verdad y entonces por ahí va a tener que tirar Pochettino en un escenario en el que antes de preparando este vídeo analizando un poco este vídeo antes nos hemos dado cuenta en que hay bastantes bajas y en que Pochettino tampoco va a poder maniobrar mucho no tiene muchas posibilidades, al menos en esta ida Sí, yo creo que lo de Llorente va a ser un termómetro de la eliminatoria al menos en la ida porque tiene mucha menos movilidad que Harry Kane es una referencia más fija Kane es mucho más móvil va interpretando por donde la pelota se va y que al Tottenham le interesará que Llorente no reciba lejos del área sino que reciba en el punto de penalti Claro, cómo llegar hasta allí va a ser muy complicado así que va a tener que mucho trabajo y luego, como lo hemos comentado antes la segunda clave que a mí me parece muy importante es la ausencia de especialistas de centrocampistas puros que va a tener Pochettino porque va a tener la baja de Shisoko tampoco va a llegar Wings en principio así que solo Eriksen y One Llama van a ser los jugadores que de alguna manera intenten frenar a un Ajax que además cuando tiene la pelota junta mucha gente alrededor de balón las ayudas ahí para mí van a ser muy difíciles van a tener que trabajar mucho los delanteros eso va a dificultar las transiciones así que por ahí el Ajax puede tener cierta ventaja jugando en campo contrario De hecho, lo más probable lo que nos podríamos imaginar es que Pochettino apueste por una defensa de tres jugar con dos centrocampistas en el medio rodear con dos carreros por fuera que One Llama Eriksen sea ese doble pivote con Dele Alli entre medias que es verdad que Dele Alli en la eliminatoria anterior ante el City leímos jugando bastante tiempo como centrocampista jugando en un doble pivote lo hemos visto también en la Premier y yo me imagino que en ese escenario el Tottenham querrá salir a partir de Eriksen sobre todo que Eriksen se tenga que mover muy abajo tenga que aparecer casi casi a la altura de los centales o muy... y eso yo creo, no sé cómo lo ves Adri pero para mí es un problema para el Tottenham porque es verdad que Eriksen va a tener que tomar responsabilidades pero una de las claves para el Tottenham es tener un centro del campo que se reparta alturas para que cuando Eriksen lance ya esté en una zona de peligro si Eriksen es un jugador que te saca la pelota desde muy abajo te faltan jugadores ahí para el apoyo para la transición entonces para descolgar jugadores por fuera y Antunayas que presiona al hombre en el centro del campo que va a morderte con un futbolista clave fundamental donde si tengo que meter algo de dinero diré que el que va a apretar es Van de Beek seguro porque va a intentar hacer algo parecido a lo que quizá hizo con Modric en la eliminatoria ante el Real Madrid ese emparejamiento le puede salir cara al Tottenham le puede condicionar y puede ser una ventaja para el equipo de Tentag que es verdad a rollo que sigue siendo un equipo que ataca con muchos hombres que carga la frontal con muchos efectivos pero si todo sale según el guión que nos estamos imaginando donde pueda haber tres centrales no tienen en el área muchos jugadores que puedan compensar esa diferencia numérica que va a tener a su favor el equipo de Pochettino yo creo que es la tercera yo creo que podemos esperar un Ajax que llegue con mucha gente seguro no tiene un nuevo específico pero con jugadores que llegan muchísimo por fuera cargando el área con Van de Beek pero ahí el Tottenham yo me espero que Pochettino se encuentre relativamente seguro en la defensa baja en la defensa del área para que surja ahí la oportunidad de transitar que el Ajax deje espacios determinados espacios sobre todo si busca el gol en los primeros 20-30 minutos para conseguir porque al final en Copa de Europa marcar fuera de casa es fundamental entonces yo creo que el Tottenham si pierde ritmo a la hora de transitar que pueda surgirle una oportunidad su defensa del área para después ganar ciertos apoyos y ahí lograr transiciones así que vamos a ver cómo finaliza el Ajax la finalización de las jugadas del Ajax para mí es otra de las claves para Ten Hag el eliminatorio seguro que Ten Hag está pensando que si el central que juega por dentro es David Sánchez le va a interesar emparejarlo con Tadic que es un futbolista que se mueve mucho que se saca de zona que efectivamente perseguirlo volverle loco a fin de cuentas y que después con Neres y Ech atacar ese espacio dentro del área atacar la frontal que acaben finalizando las ocasiones pero es verdad insisto rollo es que nos imaginamos un escenario en el que el Tottenham va a tener esa superioridad dentro del área y eso va a tener que romperlo Tentag va a tener que romperlo el Ajax que ya lo hemos visto eso sí donde por ejemplo el caso otra vez de Van de Beek el bono de Donny acaba muchas veces dentro del área se acaba soltando acaba apareciendo y ahí es verdad que puede tener cierta ventaja o una aparición por sorpresa que le puede dar rédito a mí por último me interesa mucho ver qué mensaje le va a trasladar Tenjaka a sus jugadores porque ahora ya hay algo que perder o sea el Ajax a partir de ahora hasta ahora era un equipo que ante Juventus ante Real Madrid el papel era diferente y tenían una una inconsciencia muy positiva pero ahora son semifinales de Champions quizás quiera dejar todo para Holanda y veamos quizás un Ajax un poquito más contemplativo así que vamos a ver cómo sale el Ajax vamos a verlo hemos hablado de Eriksen hemos hablado de Dele Alli hemos hablado de Davinson Sánchez hemos hablado de Tadic de Van de Beek muchísimos nos hemos dejado a De Jong pero por supuesto que va a estar ahí hay muchos nombres propios además de Dele hay muchísimos así que yo creo que directamente os podemos preguntar a vosotros cuál creéis que va a ser el nombre propio de esta eliminatoria entre el Ajax y el Tottenham hay muchos y muy buenos así que ya sabéis en la cajita de comentarios no nos lo decís no nos lo comentáis analizamos y debatimos sobre fútbol y aprendemos todos juntos aquí en Ecos del Valor